Mami ¿A quién buscas amor mía? Mira tía, está buscando No, pues no me la llevo acá a la izquierda No, pues es una mala levantarlo ¿Qué mamá? ¿Quieres tu juguete? ¿Esa es la que viene de Acuyo? No, viene del reparo ¿Ah sí? ¿Tan tarde? Sí, pasan ahorita por el horario Sí, está chica la niña de Cerrita No lo puedes echar para afuera mi amor Está chiquita todavía Sí, está bien chiquita ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.